Lo que nadie te dice de hacer webinars de venta, hoy lo vas a ver en este vídeo. Te voy a mostrar inclusive con vídeos de un último webinar que hice antes de grabar de cómo se hace un buen webinar de venta y todo lo que hay detrás de este tipo de lanzamientos. Bueno, si estás aquí es porque una de dos tienes servicios o tienes productos digitales que te gustaría vender y quieres aprender realmente cómo el webinar pueden ayudarte realmente a conseguir mejores resultados. Hay inclusive a veces que a mí me llegan personas que me dicen hice un webinar, capté leads y me compraron cero. Y cuando pasa esto empieza el síndrome del impostor, te empiezas a sentir que hiciste un montón de cosas mal, que si el contenido pudo ser mejor, que no sabes vender, que no sabes captar leads. Bueno, un montón de cosas y de esas quiero hablar justamente en este vídeo. Hay una parte que me va a encantar que vas a ver como inserts, ¿no? De uno de los webinars más recientes también que hicimos para que veas un poquito la emoción, la agitación incluso que hay detrás antes de salir en vivo. Pero también me gustaría explicarte un poquito sobre los lanzamientos con webinars en vivo, ¿no? Lo primero que quiero decirte es que para no ser hipócrita, estoy utilizando el tema de webinars, pero nosotros en el 2021 decidimos irnos al concepto de talleres en vivo. Hay gente que le seguirá llamando webinars, pero ¿por qué hicimos el switch y el cambio? No solamente que le llamamos taller y no vamos a dar nada, no. Le llamamos taller porque queremos que la persona en vivo vea cómo se hacen algunas cosas y hagan ejercicios. Y lo hicimos para diferenciarnos. Nosotros no basamos en nuestro ADN empresarial, está la innovación. No queremos hacer lo mismo. Nosotros no queremos tener un webinar más, queremos ser el webinar. Y para ello hemos utilizado, acuñado el concepto de talleres en vivo. Inclusive, la gente lo ve como que era una repetición y tuvimos que destacar en las páginas de captación como un vivo, vivo. Voy a pedir al equipo que ponga un pantallazo de cómo se vería, ¿no? Entonces, la primera parte, porque de nada sirve que yo te diga cómo se estructura el webinar. La primera parte es la convocatoria. Mira, el primer ejercicio que tienes que hacer es definir el titular de tu webinar, el subtítulo que vas a tener este webinar y por lo menos tres viñetas, tres bullet points o cuatro de los temas que tú vas a trabajar. Por qué en función a esto, viene ahora una parte interesantísima. Tú defines eso, por ejemplo, pone en forma tu negocio de servicios para ayudar mejor a tus clientes con tu profesión de marketing, bla, 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 ¿no? Le ponemos el subtítulo, oye, me metes un taller, tal, 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 y en ese taller aprenderás esto, esto y esto. Por ejemplo, la mentalidad del marketer, cómo ser un auditor, cómo ser una estratega, cómo posicionarte y diferenciarte, ¿no? Con la innovación. Pongamos que esas son las ideas. En base a eso, entonces, ahora, normalmente tú estás sola haciendo todo esto, pero si tuvieras un equipo de apoyo, aquí se hace. En base a eso, pienso, ¿quiénes deben de venir al webinar? Pero espérate, por otro lado, te tienes que también ver una parte importante, ¿qué vamos a vender al final del webinar? En mi caso, por ejemplo, si yo hago un webinar para marketers, estoy vendiendo mi certificación de BMS que tenemos con aval universitario. Entonces, yo pienso, ok, espérate, tengo claro a quién estoy convocando, porque tienes que entender algo, la propia página de captación, las viñetas, el titular, eso ya filtra también a la audiencia. Entonces, yo digo, ok, ¿a quién voy a segmentar pensando en lo que voy a enseñar, lo que voy a compartir y el producto que voy a vender? Y de ahí es donde te surgen los avatares. Esto es buyer persona. Esto es retrato que hacemos de, por ejemplo, busco a estudiantes de marketing finalizando. ¿Por qué? Porque están todavía con lo de la educación y pueden enganchar con una nueva. Es un tipo de avatar. Por otro lado, puedo buscar ya a dueños de agencias. ¿Qué quieren? No, espérate. O sea, Bill Mattá en una agencia, yo quiero lo que la agencia convierte más, ellos son especialistas en negocios digitales y quieren ese conocimiento. Ese es un avatar que yo tengo realmente. Pero luego también tengo a los que trabajan en departamentos de marketing. El director de marketing de una empresa, tengo al emprendedor que es marketer y lleva todo el marketing de su negocio. O sea, yo tengo diferentes avatares. Entonces, yo tengo que determinar quiénes son ellos para entonces mis anuncios hacerlos personalizados a ellos. Entonces, tú haces tu campaña, defines tu segmentación independiente y pones los mensajes. Tienes una agencia de marketing y llevas pensando cómo ampliar o actualizar y evolucionar tu portafolio de servicios. Tengo una propuesta para ti. Y empiezo, mira, he preparado un taller donde voy a trabajar la parte de auditoría, tal, no sé qué cosa. Lo más que puede pasar es que tú, lo peor que pueda pasar es que aprendas un par de herramientas más y la vas a aplicar para tu negocio. Pero lo mejor que puede pasar si tú vienes es que descubras muchísimas cosas nuevas que te van a ayudar a ganar más plata, más valor para tu cliente. Óyeme, fíjate cómo eso es un copy, un texto persuasivo adaptado. Eso es muy importante porque luego tú dices, fui mala vendedora, fui mal vendedor. ¿Por qué pudiste haber sido un mejor vendedor? Porque yo pienso que todos siempre podemos evolucionar. Pero seamos honestos, si empezamos catando mal, de nada vale que hagamos el mejor webinar en nuestra vida si no lo van a ver las personas adecuadas. Así que el proceso de lead generation es lo número uno para crear un webinar. ¿Por qué? Porque mientras esa maquinaria está, entonces tú entras en el modo, ¿vale? De espérate, se está convocando de forma apagada, ¿qué hago yo de forma orgánica? ¿Cómo convoco a través de mis stories? ¿Cómo hago TikToks y Reels creativos para nosotros poderlo hacer? ¿Cómo yo hago los posts en el feed? Que te recomiendo, por ejemplo, mira, voy a hacer un taller webinar para estas personas. Si tú eres una de ellas, envíame un DM y te mando el enlace. Sí, va a funcionar eso mejor que mándalo a la bio. Ya tengas que mandar 100 mensajes. Imagínate a nosotros, pues cuando nosotros lo hacemos son miles de mensajes que mandamos. Tú puedes entender la magnitud también, ¿no? Pero aún así, la conversión que tenemos es mayor a vete a la bio. El que va a la bio es el que sienta que lo necesita. Pero yo en el webinar tengo que traer a gente que tenga la sensación, lo quiero ver, lo necesito ver. O sea, son de los dos, porque el que lo quiero ver, tienen posibilidades medias de comprarme el final. El que dice lo necesita, lo gratis, muy probablemente va a necesitar lo de pago y va a buscar la forma de ponerlo, ¿no? También tenemos la lista de WhatsApp, la lista de Telegram y tenemos email marketing. Tenemos que invitar a nuestra base de datos. Mira, este es un taller nuevo, ¿qué vamos a hacer? Yo, por ejemplo, ahora mismo, este que ustedes van a ver detrás de cámara, que es un taller para marketers, a mí me duele, porque yo ya la edición anterior que la había hecho es demasiado buena. O sea, tenía varias clases buenísimas. Pero ¿sabes qué? Digo, yo no puedo insultar la inteligencia de la gente. Aquí van a venir gente que ya vino antes y que inclusive ahora pudieran ser parte del proceso de conversión. Yo tengo que mejorar. Entonces, yo me pongo a mí misma, que esta es la segunda parte que vamos a entrar en el contenido. Hice un ejercicio súper chulo. Me apoyé en mi equipo. Vamos a buscar nuevas historias, nuevos casos de storytelling, para nosotros poder conectar y explicar la importancia o explicar de forma más fácil cosas del marketing que parecen complejas, ¿no? Entonces, eso fue la captación. Imprescindible. De nada vale que hagas el mejor contenido sin esa parte. Ahora vamos a la número dos, que es el contenido. El contenido, al final, tú tienes diapositivas, ¿no? Y entonces, yo las divido siempre en tres. Hago la primera parte, que es como esa introducción. Como tú comienzas, es clave. Yo no ensayo mis webinars. Si tú te sientes como que asustado, te recomiendo hacerlo. En mi caso, yo todo el tiempo me paso dando clases, ¿no? Y además, las diapositivas es algo que yo controlo. O sea, aun cuando mi equipo me ayuda a hacer diapositivas, yo soy la que la termino de maquetar, porque es lo que me da confianza en este momento. Anhelos no tener que hacerlo siempre, soy sincera. Pero bueno, eso ahora mismo no es el tema. El caso es que la introducción es la que yo practico. En la ducha, viajante. ¡Hey! Bienvenidos y tal. O sea, ¿cómo yo voy a hacer? Esa introducción es clave. Porque esa emoción e ilusión con la que tú comienzas y esa pasión que tú dejas claro es lo que transmite. Normalmente, cuando tú eres poco conocido, lo más importante es comenzar customer-centric, centrado en ellos. ¡Hey! Porque es un webinar en vivo, taller en vivo. ¡Hey! ¿De dónde están? ¿De qué país? Cuando sientes tu país, yo soy de este país. ¡Oye, qué bueno! Yo he viajado. Me ha encantado. La empatía es importante. La segunda parte es hacerlo un poquito acerca de ti otra vez. ¿Por qué? Porque tienes que resaltar tu autoridad. Pero no es como, ¡Bienvenidos! Después de que hemos facturado millones y millones y millones y millones de dólares. ¡No! Eso no. Óyeme, tú puedes decir, mire, en los últimos años, porque si te sientes orgulloso, ¿un número qué? En los últimos años han pasado más de mil personas por los programas que hemos hecho. Y hoy yo te quiero comentar algunas de las cosas que yo enseño. Eso podría ser autoridad. O tú dices, miren, chicos, yo soy Vilma y hoy tengo, y entonces tú saca como tu posicionamiento actual. Pero eso no siempre fue así. Y sácale una foto tuya vieja, del pasado. Eso es súper bueno para conectar. Eso tiene emoción. Eso tiene conexión. Eso tiene vínculo. Entonces, ya sabes, no lo hagas como, ¡Ay! ¡Facturé! ¡Soy esto! ¡Conseguí esto! Eso aburre a las personas. Recuérdate que todo esto está hecho para ellos. Mientras ellos más se sientan conectados, mucho mejor va a ser. Inclusive, déjame decirte que si tu historia, que puede ser verdad, es de esa que tuviste muy, muy mal hasta antes de salir, sácale algo positivo. De, mira, mis comienzos fueron muy complejos, fueron muy difíciles. Yo no veía la luz detrás del túnel. Pero no te voy a aburrir con la historia. Lo único que te quiero decir es que no solo que conseguí la luz, sino que pasé, salí al aire, conseguí de cero hacer esto. Fíjate qué diferencia. Yo lo digo por el típico mensaje de tenía la nevera vacía. Escúchame, hay gente que viene a aprender. No estaba viniendo a sentirse mal, ¿ok? Y entonces después viene el tema del contenido. Pero aquí el contenido hay que hacerle de forma psicológica y persuasiva también. Porque, por ejemplo, el tema por el que más la gente quiere venir, no lo puedes hacer de primero porque entonces la gente ya se va a ir. ¡Ah! Fíjate qué importante. Entonces, todos los temas, recuerde que ya tú lo prometiste en la página de captación, todos los temas que tú vas a trabajar, tú no tienes por qué ponerlo en el mismo orden que están en la página, porque eso tú eres el director de orquesta, tú eres el que decide. Pero tú tienes que hacer una historia, cómo contar, o sea, cómo puedo encaminar. Y sobre todo con historia, te recomiendo buscar fábulas, símiles, una anécdota personal tuya que te pueda ayudar para comenzar a aislar. Y entonces vas a otro tema y vas a otro tema. Y el último tema es por el que todo el mundo está esperando. Y tú te vas a pasar diciendo, no, 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 y cuando veamos ese tema lo van a ver más adelante y lo van a ver más adelante para mantener a la gente en expectación. Pero espérate lo que te digo. Si ya tú lo has hecho bien y te ha dejado la piel, el último tema tiene que ser la bomba, la pi, o sea, directamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar el gancho para nosotros enganchar, imagínate, último contenido con la venta. Entonces, por ejemplo, yo puedo dejar en uno de marketers hablar sobre ellos, sobre la importancia de la diferenciación, el síndrome del impostor, de cómo se mantienen preparados. Y esto es un hilo que yo he utilizado. Oye, ¿cómo tú como marketer te mantienes preparado? Lee libros, hace esto, haz lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, bien, pero ¿qué pasa? Como yo voy a vender una certificación al final, entre todas las formas de aprendizaje, yo cité certificación. ¿Y qué pasa? Ya eso me da un hilo y entonces vengo, papapap, le doy toda esa forma, ok, entonces, pero miren, no es que nada más hagan una, tienen que hacerla todas. Eso es como, por ejemplo, la gente que me dice, ay, Milma, tu curso o libro me va a ayudar. Escúchame, si tú quieres ser el mejor, como me pasó a mi liderazgo, yo tuve que léeme todos los libros de liderazgo que yo encontré que me llamaban la atención. Me leí todos los de John Maxwell, o sea, pero me leí de otros autores también, porque no solamente de uno. Entonces, si tú quieres ser el mejor, tú tienes que probar todo y de todos, ¿no? Entonces, eso es como, por ejemplo, un argumento que yo uso y lo puedo sacar ahí por si hay alguno que ya tiene un programa, yo voy rompiendo la objeción. Porque el problema de muchos vendedores que no venden es porque quieren, por ejemplo, los defectos, las oportunidades de mejora, las debilidades, las quieren ocultar, quieren hacer como que no existen. Cuando, al contrario, en ventas, en los triggers de venta tradicional, si tú sacas a relucir esas cosas que pudieran hacer dudar, eso es deal breaker. Deal breaker es por lo que la gente no te compraría, lo sacas a relucir antes, vas a ganar mucho más, ¿ok? Directamente para lo que lo tenemos, ¿no? Entonces, ahí en la venta, como te digo, yo hilo. Y bueno, te tengo buenas noticias, porque mira, y le saco pantallazo, las certificaciones son en inglés, pero eso no está adaptado ni a nuestro mercado ni a nuestro idioma. Y cojo de ahí y entonces hago mi presentación, donde yo, sin decir nombre, sin decir todavía mucho detalle, voy introduciendo. Y a mí me gusta hacer la introducción a la venta con preguntas. Por ejemplo, oye, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres conseguir esto? ¿Quieres conseguir lo otro? Pues entonces tengo buena noticia. Y entonces ahí hilo y después ya está toda la parte de ventas, ¿vale? Hay una parte interesante que pueden hacer y es que en mi canal de YouTube tienen una lista de webinars y clases que yo hago que luego vendo y realmente, si tú quieres, vete. Cuando yo te digo que hago el switch entre el contenido, búscalo, ve pasando y vete todas las ventas. Pero no solo mías, sino de otras personas también. Yo sé que no todo el mundo deja esas cosas en abierto. A mí me gusta. Yo soy una persona que, óyeme, hay gente que aprende forma autodidacta, no se va a formar con mi programa, pues aprovechalo. Porque una de las cosas como marketers que yo mejor hago es esa investigación. Yo soy como una auditora, pero fuerte. O sea, yo miro todo. Yo voy a un evento que van a vender y a mí me irritan algunas ventas porque son como, como que me quieren manipular y eso le llaman el dark persuasion, ¿no? Persuasión negra, así o como oscura. A mí no me gusta eso, yo huyo de eso. Pero yo estoy viendo cómo lo venden. O sea, yo estoy cogiendo como que de lo negativo a lo positivo. Entonces, eso para la parte de la venta. Ahora bien, dentro de la venta que tú vas a poner testimonios, pero please, no seas de eso que pasa 10 vídeos de testimonio y todo eso. Eso es horrible. Porque hay gente que, óyeme, ya está decidida y por ver ese, como que va perdiendo la motivación. Tiene que saber para quién es, qué incluye, pero no solo a nivel de características, sino también beneficios. La persona puede ser aspiracional, tienen que visualizarse, qué más puede conseguir. Por ejemplo, ya los marketers le digo, mira, estos son algunos de los servicios nuevos que tú pudieras ofrecer. Eso es ponerlos a ello, a que se visualicen en el otro lado gracias al producto o servicio que voy a vender. Muy importante, ¿ok? En el tema de ventas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Uno, convocatoria. Dos, el tema de contenido. Instrumentos de venta tenemos que hablar. Tres, óyeme, no es solamente captar leads y hacer el webinar. No, hay que tener las herramientas, hay que tener la página de pagar, que yo tengo una para el webinar. Yo no puedo mandar a la gente a mi página larga para que el que ya estaba dispuesto a comprar decidido, después vea algo que le haga dudar, le llama por teléfono a alguien y se quedó la compra. Jamás. En el webinar es una compra en caliente, es una compra impulsiva, decidida, determinación. La gente hace un compromiso con ellos mismos de comprar eso para ser mejor. Yo le mando a una versión corta, mira, esto es lo que hay, pa, 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 paga. Excelente. Eso es uno, pero yo tengo que tener mi página de venta, ¿ok? Desde los instrumentos me hice una lista para que no se me olvide. Yo tengo que tener clara mi oferta. En el libro de la brújula, que os lo recomiendo, le voy a decir al equipo que lo ponga en el enlace, hablamos de cómo hacemos las ofertas, ¿no? Pero hablamos también de una técnica que se llama CBU, ¿ok? Que así como le he llamado, CBU significa cuál es el producto core que vas a vender, ¿cuál es el bump? Si hay, porque claro, si van para un webinar a comprarme BMS, a lo mejor de bump quieren algo para monetizar su profesión, porque yo no enseño a monetizar. Ah, ese sería un bump. Y a lo mejor de upsell, ¿qué vendría bien? Óyeme, pues el lifetime de toda mi escuela. Sería lo idóneo, porque después tienen que profesionalizarse y seguir especializándose como marketer. Y ahí está la parte ya realmente de llegar a esas especializaciones. O sea que eso sería fantástico también por nosotros tenerlo, ¿no? Entonces esto es para que veas que eso es un instrumento de venta que hacen falta. Otro instrumento de venta, el bonus. Señores, todo el lanzamiento con webinar tiene que tener por lo menos un bonus, que es el bonus de las primeras horas, 24 horas. Tú dejas de hacer ese bonus y entonces tu gráfica de ventas es ¡sip! Pero tú haces el bonus y hay una sonrisa. Mucha gente quiere ese bonus y compra en ese momento y luego al final que todo el mundo lo deja de último pues también se hace. Da igual, tú puedes ser un Nike como digo yo, como Nike, como quieran decirlo, el logo o puedes hacer una sonrisa. Cualquiera de los dos es bueno, pero lo que te digo es que es muy probable que la gente que estaba en caliente si no tiene un incentivo adicional que hay que ser muy buena eligiendo el bonus y mucha gente comete un error. Me elige un bonus, ¡ay! ¿qué adivina qué? Que las personas dicen, pero eso se supone que tiene que estar en el programa. Entonces tú me lo estás poniendo de bonus, entonces el programa no es tan bueno como yo creía o no se supone que eso en el servicio que tú me das tendría que estar incluido. Eso hace que la gente dude, así que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿vale? Después de que hemos hablado de esos instrumentos de venta y los emails que acompañan, tenemos que hablar de la emisión. Entonces, cuando hablamos de la emisión, yo por ejemplo, para lo que es YouTube, yo prefiero irme segura con StreamJar. Tú puedes conectarte con Wirecast, con OBS, con YouTube directamente, pero StreamJar funciona muy bien. Además, si con estas cositas puedes hacer una pequeña realización súper interesante. Así que elegir cómo vas a hacer la emisión, en mi caso, yo no me olvido de Zoom. O sea, en Zoom se ve la cantidad de gente que hay, que hay veces que te queda pequeño, la gente no se quiere poner cámaras, se puede activar. Mira, ya sé cómo lo haga como webinar, yo creo que como que Zoom es para el post webinar, pero no lo veo como para el webinar, ¿ok? Lo veo como que, y a veces cuando lo hacen para el webinar, lo veo como mucho show. Por supuesto, sé que si ya pagas Zoom y es la mejor forma, pero lo que pasa es que yo quiero verte empoderada, empoderado, yo quiero verte en tu mayor faceta, quiero que te sientas cómodo y por eso StreamJar, de verdad, que es muy económico y te puede ayudar a hacer esta realización que tú mismo, en el ordenador, te puedes poner, ahora pongo la diapositiva, me pongo con la cámara y lo tienes. Ya hemos hablado, convocatoria, contenido, instrumentos de venta, emisión, pero ahora tenemos que hablar del post webinar. El post webinar, señores, esto es algo muy importante porque no acaba, la venta no acaba cuando acaba el webinar, no, después empieza la estrategia de replay, oh, espérate, hay que mandar la repetición porque tú sabes cuánta gente no puede asistir, eso es muchísimo, hay veces que el 60% o el 70% ni siquiera asiste al vivo y lo sabía, pero lo va a ver después en diferido, entonces, ya tú sabes, después de tener todo eso para el post venta hay que hacer los anuncios, miren, aquí estaba yo con la lista de los vídeos que yo tenía que grabar, mira Vilma, graba vídeo de venta en horizontal y vertical, graba el vídeo del bonus de la 24 horas, graba los vídeos con testimonio, graba el vídeo del replay, o sea, aquí están todos, estos son algunos porque mira, aquí abajo hay un guión de venta, claro, todo esto de la post venta son los que tú vas a necesitar, yo recomiendo grabarlos antes pero esto parte del proceso post venta, óyeme, y el que no quiere verse la venta tuya entera del webinar que va a durar 15, 20 minutos, suele durar más o menos la venta, entonces, es que hace un vídeo y esta es la versión cortita, ok, pues yo hago vídeos más largos también, otro 15 minutos, 20, pero todas esas cosas son del post, que son importantes, óyeme, ¿cuáles son los correos? En la campaña de publicidad, replay, ven a verlo, últimas horas, se está acabando el tiempo, o sea, todo eso es importante, los anuncios de retargeting a los que visitan la página de pago, señores, hacer un webinar, la gente cree, monta una diapositiva, le digo a la gente que me conecto a las 7 y ya va, no, ¿cómo ves? este es el detrás real y voy a complementarte este vídeo, fíjate, mostrándote algunas cosas, incluso voy a volver a salir en cámara, contándote algunas experiencias y de cómo en tiempo real, post webinar, vamos activando, así que, quédate a ver esa última parte, mientras tanto, también, yo me voy a ir preparando unos guiones de qué tengo que hacer para poderte seguir aportando valor, porque este vídeo para mí es muy importante, muchos te quieren decir, ay, ¿cómo hacerlo? ¿qué hacerlo? pero no estén hablando de la realidad que hay detrás de un muy buen lanzamiento con webinars. Me encanta que veas el detrás de cámara del webinar, ya yo he hecho mis ejercicios con mi profesora para la voz y lo hice aprovechando para practicar la venta, la venta es la parte más importante, si quieres ven por aquí para que le enseñemos un poquito, ya de algunas diapositivas del final, vamos a ver, aquí, ya cuando estamos con una de la parte de la venta, entonces, ya eso fue lo que yo ensayé, yo aproveché para ensayar, que pronunciaba bien las palabras y todo con la parte de la venta, así que maté dos pájaros de un tiro. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Bueno, antes de hacer un webinar, yo ya cuidé mi voz, estuve una hora tranquilita en lo que me arreglaba, maquillaba, etcétera, y ahora, fíjate que tengo una lista de lo que tengo que hacer, tengo que hacer el replay, ¿no? ¡Ey, ya! Hice un taller en vivo y quisiera invitarte, ta, 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 ta. También lo hago después del webinar, pero hay veces que yo quedo como muy agotada y muy cansada, entonces, prefiero como la energía previa, porque hay que invitar a las personas a que vean, entonces, viendo todo el escenario, el setup, se ve como más real, entonces, a las personas, pues, les gustaría mucho más, ¿no? Tengo que hacer un Instagram Live, que tengo que hacer 10 minutos antes de conectarme al vivo, y eso ayuda a atraer a muchísimas personas también al vivo. Es una forma que tenemos de último momento de atracción y de recordatorio también, ¿no? Ahora, me gustaría explicarte también un poquito cómo es mi rutina ya como media hora antes. Por allí detrás, enfócalo, enfócalo. Ahí está José. Ya, bueno, bueno, está José ahí picando algo. José es como que, espérate, lo tiene todo bajo control, él tiene como un checklist mental de que todo funcione, estuvo haciendo todas las pruebas para yo no estresarme con todo eso. Entonces, vamos a enseñar aquí cómo tengo un poquito el setup para que ustedes lo vean, ¿no? Primero, tengo mi pasador de diapositivas para yo poder pasar todas las diapositivas, pero también estoy innovando en este webinar, el taller en concreto, como tengo que dibujar, también tengo el iPad, ven, vamos a acercarlo un poquito para que ellos vean, donde yo puedo, mira, dibujar lo que sea y se va a ver en pantalla. La emisión la estamos haciendo con StreamYard, tengo aquí en la pantalla, lo que estamos haciendo es duplicando en la pizarra la misma señal, o sea, no nos estamos complicando ni mucho menos, ¿por qué? Porque eso me permite a mí de vez en cuando venir aquí atrás, ¿ok? Entonces, miren, para que vean un poquito del setup, esto es algo chulísimo que nosotros mandamos a construir, como ven, esto es con madera, del otro lado lo pusimos blanco y nos sirve aquí en el estudio para poderlo tener todo, vamos a enseñar las cámaras, tenemos esta cámara principal que es una Black Magic, ¿ok? súper profesional, tenemos una Sony muy cool, creo que es la A6500, si no me equivoco, lo ponemos los links en la descripción y tenemos esta aquí que a mí me encanta que es para el plano de como que se vea que estamos en el estudio porque ya que uno tiene el estudio a la gente se siente como más emocionante, como que más en detrás de cámara directamente, aquí me dejan las pantallas para yo ver exactamente los planos que tengo de estas tres cámaras y como les dije, estamos emitiendo con StreamYard, ¿no? Entonces, yo tengo aquí todo mi set up preparado, tengo los comentarios de YouTube directamente de las personas porque yo hago dinámicas, al ser un taller, quiero hacer dinámicas y quiero la retroalimentación, el único tema es que hay un delay, hay un retraso, entonces yo tengo que, por ejemplo, explicar el ejercicio, decirle, ponerme en el chat, sigo explicando, se los digo por experiencia para el retraso. Parte de mis rutinas personales es siempre leer algo antes de comenzar. ¿cómo puedes todos los días ser un poquito más culto? Este es un libro súper interesante de un vendedor, Sugar Man, creo que le llamaban, y es de Triggers, ¿no? Entonces, ¿cómo demás tengo que hacer ventas? ¿Cómo puedo repasar? Hay un par de cosas súper interesantes, inclusive una de las que habla es de cómo las objeciones hay que sacarlas antes y yo cuando vi el webinar antiguo que había hecho de este lanzamiento dije, no, no, espérate, déjame volverlo a resaltar. Así que bueno, voy a aprovechar directamente eso para explicar la técnica de ventas y también utilizarlo para poder realmente influir en esas personas que quieren y entrar en nuestra certificación. Luego les sigo grabando más de este Detrás de Cámara. Bueno, espero que te haya gustado todo lo que viste antes, lo que viste durante el lanzamiento. Ahora me encantaría realmente leerte en los comentarios, me encantaría saber qué te parecen este tipo de vídeos donde entramos en profundidad sobre algunos temas, pero también te lo muestro de forma real y me encantaría hacerte una invitación especial. Uno, si viste este vídeo desde que salió en mi canal de YouTube, entonces te quiero invitar a que te unas a la lista de espera de nuestro curso de lanzamientos que vamos a hacer. Llevo haciendo el lanzamiento desde el 2013 que vendí mi primer producto y ya mejor es lanzamiento en el 2014 a través de Email Marketing, luego fui metiendo Webinar, fui metiendo el PLF, el Product Launch Fórmula de Jeff Walker, fuimos innovando, hicimos congresos, hicimos de todo, hemos asesorado a muchísimos grandes infoproductores de negocios digitales que ves hoy, han pasado por nuestras consultorías también, y en este curso lo que queremos es darte todos los recursos. Yo sé que hay otras personas que te están vendiendo unos cursos de lanzamiento para que te especialices en eso, pero yo solamente te puedo decir, nosotros vamos a hablar como siempre, desde la experiencia, no por tendencia, llevamos muchos lanzamientos en nuestra mochila de experiencia, más todo lo que hemos asesorado. Por supuesto, todos estos lanzamientos han facturado muy bien, así que si lo viste al principio, apúntate a la lista de espera. Si por el contrario tienes la ventaja de haber llegado a ver este vídeo después de que ya hayamos lanzado, pues entonces tengo buenas noticias. Te recomiendo que entres al link que va a estar aquí debajo para que puedas ver toda la oferta y toda la información de nuestro curso especializado de la Escuela Convierte Más, donde entramos en detalle de cómo puedes hacer grandes lanzamientos de éxito para vender productos y servicios.